Música Vengo a decirte lo que siento en mi corazón No aguanto este dolor, no aguanto hoy el silencio Te juro que es el primer día en que te conocí Que el amor es de ti, me tienes en tus manos Yo sé que es difícil, te han lastimado un último camino Que somos solo amigos, que no confías ya en el amor Por favor amor, déjame enseñarte lo que puedo dar Y entregar a tu corazón Por favor amor, te pido que me des una oportunidad Que te quiero enamorar y conquistar a tu corazón Música Yo sé que es difícil, te han lastimado un último camino Que somos solo amigos, que no confías ya en el amor Por favor amor, déjame enseñarte lo que puedo dar Y entregar a tu corazón Por favor amor, te pido que me des una oportunidad Que te quiero enamorar y conquistar a tu corazón Por favor amor, te pido que me des una oportunidad Que te quiero enamorar y conquistar a tu corazón A tu corazón Por favor amor, te pido que me des una oportunidad Por favor amor, por favor Tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, amor Música